Se acerca la carrera para ayudar a los niños con cáncer, esta vez costará 50 quetzales y será el próximo 4 de junio. La información a continuación. Gracias a los medios de comunicación por estar el día de hoy acá en esta conferencia de prensa que los voluntarios de la fundación Ayúdame a Vivir en Jalapa han organizado para transmitir a la población jalapaneca información de importancia. De importancia puesto de que se vienen las actividades de recaudación por parte de esta fundación que ya después de 5 años está activando Jalapa. Y pues el día de hoy queremos anunciarles las diferentes actividades que se estarán programando para este año. Entonces voy a dejar en el uso de la palabra al coordinador del proyecto Padres en Acción de la fundación Ayúdame a Vivir, Servín López, para que nos cuente un poco a detalle cuál es el trabajo que ha venido desarrollando la fundación Ayúdame a Vivir en Jalapa. Pues en realidad la fundación Ayúdame a Vivir ha empezado a realizar eventos de recaudación, los cuales están destinados para poder recaudar fondos para los tratamientos de los niños afectados con distintos problemas oncológicos. En el hospital denominado UNOP, Unidad Nacional Oncológica Pediátrica Guatemalteca, que es el encargado de sacar adelante los tratamientos y a los niños que llegan enfermos por cualquier padecimiento de cáncer. La fundación Ayúdame a Vivir ha puesto a funcionar un programa de Padres en Acción del cual somos nosotros parte. El equipo de voluntarios que están aquí alrededor de nosotros, sentados en este parque central, personas altruistas y de muy buena reputación en la cabecera, son quienes se han unido como padres a hacer ese granito de arena para poder nosotros desarrollar actividades para esta fundación. Ya lo venimos haciendo por más de cinco años. Esta es la quinta edición de la carrera Creeré Jalapa, Salvando Niños con Cáncer. Este evento ha seguido su tradicional carrera en este año, por lo cual estamos informando nosotros a la población Jalapaneca para poder llevar a cabo esta carrera. Vale también la pena decir que se han venido uniendo a nosotros también distintas organizaciones con proyección en ayuda social. El caso de ellos es el nombre de legendarios, es un equipo de personas altruistas que han venido desarrollando eventos para ayudar a las personas y ahora se unen juntamente con Creeré Jalapa para poder sacar adelante esta actividad. Puedo informarles acerca de la carrera, lo cual pues lo dejo en manos de Edward Fosadas y para que él pueda informar de lo que es la dinámica y la forma en la que se estará desarrollando esta actividad. Muy bien, este es el afiche promocional de la carrera familiar que vivan los niños. Ya en su quinta edición en el departamento de Jalapa será el domingo 4 de junio de este año. El lugar de reunión será aquí, siempre atrás de la concha, donde hemos tenido pues una mañana recreativa. Ese día pues habrán otros eventos simultáneos a la maratón. También va a haber una competencia de mountain bike y otros eventos que estamos coordinando por ahí. Pero la carrera, la forma de participar es dando un dono activo de 50 quetzales. Hay diferentes puntos de venta y pues con todos los voluntarios que estamos al servicio de la población para hacerles llegar un ticket que va a ser canjeable el viernes y el sábado antes de la carrera. Tendremos actividad también para entregar el kit de competición a todos los corredores. Es decir, durante todo este mes pueden adquirir sus tickets en los diferentes puntos de venta. Y el viernes 2 y sábado 3 de junio vamos a estar acá en el parque central. Teniendo una pequeña actividad donde vamos a estar haciendo entrega del kit de participación que contendrá la playera y el número de competición. Entonces queremos hacer un llamado a la población jalapaneca para que desde ya se pongan las pilas. Y como cada año se sumen muchísimos corredores, estamos proyectando que esta carrera pues tome una dinámica más formal. En el sentido de que nos hemos estado contagiando de experiencias de otros departamentos que a lo mejor tienen más cultura de maratones y de carreras y de eventos de este tipo. Pero si vale la pena decir de que esta carrera que tiene ya 5 años es la primera que se desarrolla fuera de la ciudad capital para apoyar esta causa. Y actualmente en la mayoría de departamentos se realiza esta carrera familiar que vivan los niños. Que por decirlo de esa manera tuvo su origen aquí en el departamento de Jalapa. Entonces recuerden 4 de junio, 50 que sale es el donativo. Nosotros les entregamos un ticket que va a ser canjeable con las camisas, con el kit que contiene las camisas el 2 y el 3 de junio. El recorrido será pues bueno, iniciamos con una carrera para niños que será un circuito acá pequeño. Y para adultos que si es una carrera de 10 kilómetros que será realizar dos vueltas al circuito principal de acá del casco urbano. Eso pues el domingo 4 de junio. Y pues como bien lo decía Selvin, hay una serie de organizaciones que se han estado sumando a este proyecto de Ayubi en Jalapa. Y pues el día de hoy nos acompañan los compañeros, los amigos de legionarios. Legendarios, perdón. Legendarios a quienes pues queremos también darles un pequeño espacio para que se pronuncien y les cuenten cuál es el objetivo de, 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 quiénes son y cuál es el objetivo de sumarse a este proyecto. Muchísimas gracias por la oportunidad. El movimiento legendarios es, es un movimiento que busca formar el carácter de una persona a semejanza de la de Dios. Sabemos de que, de que Jesús anduvo por este, por este mundo, ¿verdad? Predicando con mucho amor, con mucha voluntad, ayudando a pobres, a todos, a todas las personas y enseñándonos con mucho amor. Y eso es lo que legendarios busca hacer. Somos más de 5 mil legendarios a nivel mundial. Y Jalapa pues no es la excepción. Ya vemos bastantes legendarios en, en, en Jalapa. Y pues en esta oportunidad estamos dispuestos a, a echarles la mano aquí a nuestros compañeros de Ayúdanos a Vivir. Muchas gracias. Para hacer un llamado especial para la juventud y para los, los colegios y la, los universidades, dejo en uso la palabra de Faber Sandoval. Queremos invitarlos a que participen con nosotros este 4 de junio. La verdad es una carrera en la cual toda la población jalapaneca participa. En ocasiones anteriores la participación ha sido abismal. Tanto los colegios como las universidades siempre han comprado los tickets. Muchas personas compran la playera y no corren, pero lo hacen más por el hecho de colaborar. Creo que se estarán vendiendo bombones y, se estarán vendiendo también chocolates y bombones para esta carrera. El domingo va a ser una fiesta acá, siempre hay comida. Lo importante es de que ustedes nos puedan ayudar haciendo llegar este mensaje. Inviten a sus amigos. Ese día pueden salir la carrera con su perro, con su mascota. Hemos tenido oportunidades en bicicleta, en triciclos. Incluso hubo una ocasión en que una señora salió a caminar y traía su periquito. Y fue bien llamativo. Hemos tenido gente que se disfraza. Vienen personas de otros municipios, incluso desde Monjas. Hemos tenido gente de Alzatate, Mataquesquitla, que a pesar de que estamos un poquito distantes, se acercan a este accidente. Entonces no hay excusa para no ayudar. Algo muy importante es decir que el banderazo de salida lo hacen pacientes de acá de la cabecera, niños afectados con problemas de cáncer. Ellos son los que encabezan ese día la salida de la meta, como lo han hecho siempre. Esto para dar un poco más de transparencia, realmente hacer visibles los casos y los problemas oncológicos que están golpeando a familias jalapanecas. Para despedir esto, pues dejo el uso de la palabra. Si quiere agregar algo, el mundo ruano o el doctor Mario Enríquez Godoy, los micrófonos están a su exposición. Bueno, estamos bien contentos de poder participar. Déjenme contarles que como movimiento legendario es una de las motivaciones que nosotros tenemos como movimiento, que es un movimiento a nivel nacional. Nosotros somos los representantes de legendarios en Jalapa. Y uno de los lemas que tenemos en legendarios es dar la vida por los amigos. Y una de las formas que hemos creído es proyectándonos socialmente para poder ayudar voluntariamente a las personas que lo necesitan. Y vemos esto como una gran oportunidad en la carrera y ayudar a tanto niño con problemas de cáncer para poder poner nuestro granito de arena y ser parte de este movimiento tan especial. Yo quiero felicitar realmente a los organizadores, a Selvin, a Faber, a Edward, que sé que tienen ya ratos de estar navegando en esto sin ningún interés. Y creo yo que el único interés que los mueve es colaborar con tanto niño. Y queremos ser parte de esto que creo yo que es parte fundamental que todos los jalapanecos nos podamos unir para poder poner nuestro grano de arena. Así que estamos contentos con Dios, agradecidos con Ayubi por tomarnos en cuenta y ser parte de esto tan maravilloso.